si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludos mi gente bendiciones para todos señores creo que sepan que este es uno de los vídeos muy importante qué qué vamos a hacer por acá por este canal por eso lo estaremos dejando en todas las descripciones de los demás vídeos señores con respecto al bloqueo de su tarjeta sabía que usted puede bloquear su tarjeta sin sin querer miren la ministradora de subsidios sociales a causa de las clonaciones y los fraudes que se realizaron en enero y en febrero tomó algunas medidas de seguridad y por eso usted sin querer puede bloquear su tarjeta y si la bloquea son 60 días después que usted haga el reporte o la solicitud del bloqueo que tendrá que esperar nosotros por acá le vamos a enseñar cómo evitar el bloqueo de su tarjeta pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dale me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme como le decía anteriormente la ministradora de subsidios sociales tomó medidas de seguridad con respeto a toda absolutamente a todas las tarjetas tanto la verde como la gris como la superate nueva toda la tarjeta que tienen que ver con el programa se tomó una serie de medidas cuáles son estas medidas si usted intenta pasar la tarjeta varias veces en los mismos momentos señores eso el sistema lo ve como un posible fraude comprende y por eso lo que el sistema hace como medida de seguridad es que bloquea la tarjeta para que no puedan consumir y así el propietario pueda entonces reportar y luego se desbloquea pero si es usted que tiene problemas con el consumo que no puede retirar como usted evita que esto se haga bueno fácilmente lo primero es que no coja si usted por ejemplo llegó el pago usted va y la pasa y no y no pudo consumir decían suficiente bueno pues no la siga pasando yo lo voy a enseñar como que es lo que tiene que hacer lo primero es no la siga pasando usted se va a verificar se va a verificar en la plataforma de hades en línea y va a verificar lo siguiente vamos a verificar lo siguiente vamos ya acá tenemos google vamos a ir a a la plataforma de hades en línea acá vamos a escribir hades en línea ades en línea el primer enlace que le sale a usted le da clic pero yo le voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de todo modo este vídeo será breve es para tratar ese tema yo trato este tema señores con respecto eso fue en la entrevista de de gloria reyes que habló de ese tema entonces ese eso es muy importante es posible que muchas tarjetas estén bloqueadas por eso por los intentos de consumo continuamente seguimos vamos a la plataforma acá vamos a escribir nuestro número de cédula sin guiones fecha de nacimiento sin guiones fecha de nacimiento sin guiones a veces si tardamos mucho el sistema no permite entrar ok ya entramos al sistema acá miren lo siguiente es que posiblemente el estatus de su tarjeta señores siempre se lo va a decir aquí aquí le dice disponible señores si a usted si usted tiene disponible acá se lo va a decir en los subsidios que usted tenga acá se lo va a decir acá donde dice nota le va a decir el estatus y su tarjeta está activa o desactivada o el proceso de activación evaluada como lo que sea se lo va a decir ahí comprende ahora bien pero como usted va a saber si fue que otra persona le consumió si su tarjeta está clonada o fue que no le pagaron donde usted se dará cuenta aquí señores miren acá donde dice transacciones miren yo lo estoy haciendo desde una computadora pero eso eso usted lo puede hacer desde un teléfono inteligente sin ningún inconveniente solo que estará en la parte derecha al 3 rayitas y ahí usted le da click y le va a salir este menú vamos a ir a transacciones señores miren en transacciones en transacciones acá usted puede ver vamos acá crédito y depósito ahí en crédito y depósito usted se va a dar cuenta si si fue que no le depositaron o si le depositaron miren si le depositaron y otra persona le consumió aquí se va a ver miren aquí se va a ver miren lo acá aquí dice bonogás monto banco todo ahí lo dice lo ven en caso de que a usted no le hayan depositado no se va a ver ahí está la diferencia señores miren para que entiendan mejor si fue que no le depositaron no le va a aparecer en ese mes ningún pago miren que ahí dice mayo 2022 ahí está el pago de mayo del 2022 comprende está el pago de mayo del 2022 ahora bien si no le aparece como le dije fue que no le depositaron usted puede hacer una reclamación que en breve se lo vamos a enseñar de cualquier subsidio usted puede hacer una reclamación ahora bien si fue que le depositaron y otra persona le consumió pues usted lo va a ver acá como lo estamos viendo aquí usted lo va a ver va a ver el mes va a ver el subsidio va a ver el monto lo va a ver comprende pero tienen que tener en cuenta otra cosa que en caso en caso de que usted le hayan depositado y por alguna situación no haya podido consumir entonces es que usted tiene que reclamar usted lo verá aquí como depósito pero además si vamos por acá a inicio quiero que sepan vamos a ver está un poquito lento el internet miren si en caso de que a usted le hayan le hayan depositado pero que usted no pueda consumir acá se verá aquí en el subsidio usted lo verá disponible porque usted no lo ha consumido comprende ahí se va a ver disponible si usted no lo consumió o si otra persona no lo consumió porque ya sea bloqueo por alguna situación ahora bien si usted lo ve ahí o fue si usted lo ve ahí y no lo puede retirar pues usted puede comunicarse vía telefónica o reclamar por acá en solicitudes usted puede reclamar pero también como le dije si fue que no le pagaron también usted puede reclamar aquí usted va a crear solicitud de reclamación usted le da ahí y acá bueno la página me sacó salí del sistema bueno ahí ya yo no le voy a tomar más tiempo señores no le voy a tomar más tiempo eso es fácil la parte de de hacer la reclamación yo se la he enseñado en diversas ocasiones pero vamos 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 de todo modo vamos a enseñarle cómo es que se hace la reclamación vamos a entrar de nuevo para que ustedes vean cómo es que se hace la reclamación yo lo he hecho en diversas ocasiones pero vamos a enseñarle como quiera bien 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 bueno hay como un problemita con el internet señores vamos a cerrar esta página y vamos a entrar a esta vamos a ver si podemos entrar si no yo les voy a dejar el enlace de otro video en donde yo les mostro cómo se hace fecha de nacimiento bueno miren tenemos vamos a refrescar la página antes de porque vemos que el internet está como un poco congestionado si está muy lento pues señores de todo modo ya ustedes vieron ustedes vieron donde es que se que se actualiza la página verdad o sea donde se hace la reclamación usted simple y llanamente decide que es lo que usted va a reclamar va a seleccionar por falta de pago si fue por falta de pago o por cualquier otra situación que se dé y entonces le pedirá que ponga algunas informaciones personales y usted la pone miren ahora bien y le da a enviar ahora bien miren por acá le tengo esa crema que es la crema Araceli la crema que yo utilizo señores para siempre tener mi cara limpiecita así que les soltamos que utilicen la crema Araceli algo una crema excelente porque no solamente quita las espinillas y los bajos sino también que elimina las manchas y es económica porque viene en diferentes tamaños usted compra la que usted pueda comprar entonces comuníquese al 829 677 7261 y utilice la crema Araceli chao se le quiere mucho y hasta la próxima chau 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 chau